Esta semana en Testigo Directo, ex soldado que perdió su rostro por culpa de una mina borradora puesta por la guerrilla de las FARC, relata cómo sucedió y la esperanza que tiene en que le reconstruyan totalmente su cara. Pues prácticamente llegué y fue espedazado el rostro. Con estas rudimentarias lámparas, unos jóvenes están llevando luz a las casas de los sectores deprimidos de Medellín. Son las nuevas bombillas ahorradoras. Revelamos video de Diomedes Díaz. Habla su esposa, quien se hizo un anillo con el diamante que tenía el cacique en uno de sus dientes. Moriría por volverlo a tener vivo y al lado de todos nosotros. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo.